Música Felices de estar en esta quinceava edición de Exposeguridad en este 2017. En esta ocasión les estamos presentando 70 productos nuevos, muy enfocados tanto a la pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, durante esta Exposeguridad uno de los productos estrella que traemos es una cámara de 20 megapíxeles que hemos lanzado de forma conjunta con Canon y que es una cámara con grandes prestaciones, extremadamente accesible y con una calidad de imagen insuperable. También en esta Exposeguridad estamos lanzando la solución de empresas pequeñas que consta de nueve productos de los cuales, abusando de toda la innovación que hemos hecho en los últimos 20 años, la estamos imprimiendo en toda esta solución disponible a un costo realmente bueno y con unas grandes prestaciones para la empresa pequeña y mediana. En el caso de la empresa de tamaño mediano, tenemos soluciones de almacenamiento y un lanzamiento de equipos para audio. En estos equipos para audio lo integramos a la solución de seguridad, lo cual nos permite interactuar con nuestro público objetivo y tener música ambiental al mismo tiempo.